este hola y vamos a empezar este la la grabación de bueno de un proyecto de subir a youtube la idea de grabar las campañas del Age of Empires cada uno de los capítulos para ir subiéndolos por separado y bueno ya hice esto con el Sid y William Wallace vamos a seguir con Inglaterra con España vamos con el otro gran imperio, los franceses la idea es hacer un speedrun así que antes que jugar esto como corresponde perdón, estoy comiendo, vamos a priorizar lo más rápidamente posible la clásica diálogo la guerra de los cien años la guerra de los cien años que ganó la guerra de los cien años ganó alguien la guerra considerando que Francia, seguimos Francia, Inglaterra, Inglaterra las dos tiene que mover viva Juana del Arco de irlene católica Si Juana era menor de A, asumo que muchos franceses seguirían Julián. ¿Como son degenerados, Juana? El pedido principal, Juana de Sobrevivir. Escolta Juana del campamento de Bucle, a Chotu de Chino. Mi amigo Francia y Borgoña, borgoñones, traidores. Franceses, anglosajonizados. Juegan a la once. No, vamos. Esto yo me lo hace de memoria. Avanza, por mierda. No, 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 no. Por dios, Juana. No, no, no. No están ni ahí con nosotros, wey. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué fe. Si tú eres bandido, golpeate la cabeza. Creo que trolleo. Tendría que pasar ahí, ¿o no? Tendría que pasar ahí, ¿no? Trolleo. Ya. Trolleo. Tendría que pasar por acá. ¿Qué tú pides? Tendría que pasar por acá. Tendría que pasar por acá. Tendría que pasar por acá. Ahora ya me comí. Me comía, así que... Empezamos con esto. Ya. Sí, sí, sí. Señor Demex. Señor Bertran. Tendría que pasar por acá. Por favor, déjame pasar. Tendría que pasar. Si tú eres bandido. Da igual, maría otra tortilla. Tortilla. No se acuerdan de esa mierda, Romel. ¡Me embrillo! Agradezco haber sido siempre superior a los demás y que no me haya gustado el humor de mierda. ¡Ya, pues avanza, pues caballo culiao flojo, weón! ¡Qué mierda, weón! No estáis quietos ahí, weón. Me va a pasar, por favor, weón. ¿Qué es esto, weón? Weón. ¿Cómo lo voy a hacer tan mal, weón? Ahí, weón. Por dios, weón. Ya. Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. El castillo del delfín. Sí. De verdad espero que logres cambiar el curso de la guerra. ¡Guardial! ¿Quién te conoce a Juana? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tanto lío? ¡Ya vamos a ir querida! ¡Mi cab 미. ¡Sí! Ma'amor. ¡Ja Henderson! ¿Por qué tanto lío, boludo? The Bench dio su vida por la causa. No sé, no sé, no sé... La Firax, la Firax, la Firax. BGE SAF POROJAJ POROGAJ JAA JANAKLINE Que pez tora Facilito PRE SHINO 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 ¿Cómo lo pongo en velocidad rápida? 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 No sé de qué habrá conversado el delfín con su salvador, pero era evidente que su majestad era un siervo más, como todos nosotros. Sí, ahora nos termina el horito.